Temprano el mismo organillo en la entrada del callejón Hizo volar la canción que en invierno nos despertó Y al escucharla di vuelta la página 32 Del libro donde pusiste los pétalos de una flor Y cuando los vi, algo brilló, algo de ti Que había olvidado Y cuando los vi, algo brilló, algo de ti Que había olvidado De noche el viento que sopla escondido en el corredor Hizo volar unos naipes que había en el velador Y al ordenarlos de nuevo Y dejarlos junto al reloj Aparecieron los signos que el tiempo ha guardado Y vi un corazón Un rey y un diez Y me acordé De esta historia de amor Y vi un corazón Un rey y un diez Y me acordé De esta historia de amor De esta historia de amor Y me acordé